¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Che, mirá, yo la verdad que no sé cómo decirte esto, pero... ¿Seguís al revés? Bueno, ya que sacaste el tema, vos seguís al revés. A ver, ¿y cuál es la referencia que vos tomás para decir que soy yo el que está al revés? La mayoría, la mayoría siempre estuvo al revés. Siempre estuvieron al revés, apoyaron todo lo que estuvo mal. Historia de la humanidad. La mayoría es el sentido común. Sentido común, sentido propio tengo yo. ¿Qué me importa el sentido común? Yo tengo conciencia. Conciencia, vos. No me hagas reír, por favor. Bueno, ¿sabés qué? Vamos a dejarlo ahí. Sí, dejémoslo ahí. ¿Tus cosas bien? Sí, todo bien. Bueno. Bueno, nos estamos viendo, ¿eh? Sí, nos estamos viendo. Sentido común, sentido propio. Chau. Chau.